Muy bien, buenos días niños. Hemos tenido ciertos impases para empezar nuestra clase de matemática, pero ya estamos listos para comenzar. Hoy, martes 18 de agosto, vamos a trabajar nuestro curso de matemática y nuestro tema es lectura y escritura de números hasta el 99. Para ello vamos a comenzar explicando a través de una presentación. ¿Correcto? Todos estamos listos para empezar. A ver, quiero que presten mucha atención, ¿ya? Vamos a ver, dice, lectura y escritura de números hasta el 99. ¿Ven? Vamos a leer y vamos a escribir los números. Conocemos estos números, vamos a recordar un poquito. Conocemos los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta ahí conocemos los números, sus nombres también, el nombre de cada número. Lo aprendemos ahora de 10 en 10. Es decir, vamos a tener el número 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Estamos, hemos avanzado de 10 en 10, ¿ya? Vamos a continuar y por aquí nos dice, los números se leen de izquierda a derecha. Vamos a ver. Ejemplo, tengo aquí el número 0, 0, solamente tiene un dígito. El número 11 tiene dos dígitos y se lee 11. El número 23 tiene dos dígitos y empezamos a leer aquí 23 de las decenas, a partir de las decenas, de izquierda a derecha. 23. Y al finalizar, pronunciamos el número que se encuentra en la unidad. En este caso es el número 3. Por lo tanto es 23. Muy bien, ahí tenemos a la niñita con su lápiz para que escriba sus números. En la siguiente parte vamos a ver algo que nos hace recordar esta niña. A ver, dice, recuerda que los números del 31 al 99 se escriben separando las decenas de las unidades con la palabra y. A ver, ¿cómo es eso? Vamos a ver. A partir del número 31 tenemos 30 y 1. Vamos a agregar la conjunción y, ¿ya? El conector y. 50 y 8, ya son, estamos separando las palabras. 90 y 6. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que hemos agregado el conector y en estos números, ¿ya? En los nombres de estos números. Ya no se escriben todo junto como el número 23, ¿no? Hasta el número 29 se escribe en una sola palabra. Pero a partir del 31 hasta el 99 se va a separar y se va a escribir el conector y. Observamos. Vamos a ver aquí a las niñas. Tenemos a Maribel. Maribel, ¿tiene cuántos, cuántos, cuántos colores? Tiene 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tiene 60 que están en su portacolores, su portalápices. ¿Y cuántas unidades tiene sueltas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, Maribel tiene 60 y 9. Da 69. Miren, aquí se ha escrito también separado. 69. En el siguiente vamos a ver lo que tiene Juan. Juan tiene 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 80, 80 colores, ¿no? Y los ha separado de 10 en 10. ¿Y cuántas unidades tiene? Tiene 1, 2, 3. Quiere decir que tiene 80 y 3. Y da en su nombre 80 y 3. Y está colocado el conector y. Diana. Por acá tenemos a Diana. Tenemos, ¿cuántos colores tiene Diana? Tiene 10, 20, 30, 40, 50. Tiene 50 colores. ¿Con cuántas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 6 unidades. Entonces, Diana tiene 50 y 6. ¿Ven? Aquí se ha colocado el conector y. Muy bien. Vamos a unir cada nombre con la cantidad que corresponde. 77. ¿Dónde está 77? 77. Muy bien. Ahí está. Lo tiene el tigre. El número 77. El siguiente. 73. 73. Correcto. Lo tiene el perrito. 70 y 2. ¿Dónde está? Está por aquí. Correcto. Ahí está. Otro animalito más. 75. 75. Ah, perdón. 80. Primero salió el 80. 80. Y lo tiene el cerdito. Y el 75 lo tiene el EO. Correcto. Ahora sí, todos están unidos con su número que le corresponde y su nombre. Muy bien. Todos atentos porque vamos a hacer algunas preguntitas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a detener nuestra grabación y continuaremos con nuestro libro.